¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué harías? ¿Puedes sentir mi concha? ¡No está mi concha! ¿No está? ¡No, no, no! ¡No! Jajaja Jajajaja Jajaja 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 Adios Te muerto Te muerto a la perro Me vamos a sacar primero porque no se acudaron. Ay, ay, ay. ¿Te juntaste, Christian? No tengo ni idea. Pero eso te ayuda a cargar, eso no es justo. Ahí está, el Mario. Ya la madre va a estar esperando como una marijita. Se me la quiero. Se verá bien en mi lugar. Con que vosotros, con la verga güey, que bueno que me estaba por acá. Igual lo hubiera fallado Me salvó mi compa Me hubiera quedado aquí en el otro lado también ¡Ay, Mario! ¡Ofter! 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 ¡Espera, esperalo! Ahorita que le puse en el chile ¡Ah, eh! ¡Estaba como así! ¡Vale, Mario! ¡Mira arriba! ¡Ah! 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 ¡Que llente el moldito! ¡Ah! ¿Por qué? ¡El hueso, ¿eh, Mario? ¡Ah! a verga me eche gente a verga me eche a verga me eche pero lo vamos a hacer a ver a ver está allá a ver güey a ver cuenta a ver te go bájate a ver a ver vey ha la mierda a ver a ver a ver a ver a ver a la otra o la ves la ves yo pensaba que la iba a chocar a ver ¡Pero no puedes estar mi control de Wii U, puto! ¿Por qué? ¿Pero te pareces que chistote en la espada? ¡Déveme, me cubrí, güey! ¡Todos traen espadas! Así se va a llamar en mi video, todos traen espadas. Todos traen espadas. ¿Por qué me basta? ¿Todos traen espadas? Un hashtag, todos no hay espadas. Todos traen espadas. Ya no tengo hambre, pero ahora voy a traficar nada más para conseguirlo. ¿La he patado? 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 ¿Porque la azul no tiene? No me vea en tu culo, me está tapando ahí. ¡Oh, qué buena vista! Llega ahí, sí llegó. Llega ahí, sí llegó. ¿La he patado? ¿La he patado? ¿La he patado? ¿La he patado? Ya vale, güey. Me voy porque soy tan feliz. ¿No? Güey, tenía tres vidas, güey. Quiero regalarme. ¡Vale! ¡Vamos! 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 Vamos! Gracias por ver el video.